Bueno, dale, próxima nota. ¿Con qué seguimos? Ah, muy bien. A ver, estamos en el valor de la comunicación. Muy bien. La gente de Dícer, con los cuales siempre estamos trabajando, siempre estamos haciendo cosas, bueno, se fueron a la comuna de Sauceviejo. Y ahí emprendieron esta actividad. Que tiene que ver con comunicarse, por supuesto. En este caso, una tarea conjunta. La comuna de Sauceviejo, a través de un apoyo económico del Ministerio de Trabajo a nivel nacional, llevan adelante una capacitación en los distintos ámbitos de trabajo para formar a personas de Sauceviejo en oficios diferentes. En este caso, al tratarse de construcción en seco, convocaron a las empresas anteafesinas y respondió Dícer. Ese fue el proceso. Así que estuvimos allí con ellos, con la comuna de Sauceviejo que nos explica cuál es la finalidad de esto que están desarrollando. Y, por supuesto, con la gente de Dícer, de qué se trata el aporte de ellos. Ahora sí ingresamos, Abril. Dale. Oficina de Empleo en la comuna de Sauceviejo. ¿Cuál es el origen de la necesidad de esto aquí? Mirá, básicamente la oficina, digamos, es la expresión, una expresión institucional de una decisión que tomó la comuna de Sauceviejo de que el empleo forme parte de las políticas públicas que va a desarrollar en pro de mejorar no solamente la calidad de empleo, sino el bienestar de toda su comunidad. Una de las cuestiones esenciales que permiten la mejora de calidad y el bienestar de la comunidad es la posibilidad de acceso a un trabajo de calidad, ingreso y permanencia en el mundo del trabajo. Para conectarse al mundo del trabajo, ¿ustedes conectan actividad pública con privada o capacitan para conectar? ¿Cuál es la función de la comunidad? En realidad son todas esas cosas. Nosotros estamos convencidos que la articulación público-privada es fundamental para favorecer el ingreso al mundo del trabajo. No obstante, parte de esa articulación implica que escuchemos a los empleadores que nos vienen y nos plantean cuáles son los perfiles que están demandando en términos de mano de obra. Eso implica que la comuna genere un esfuerzo en articulación con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación para desarrollar determinadas capacitaciones o cursos de formación laboral que tienen como objetivo final instalar capacidades y habilidades, destrezas en las personas con problemas de empleo en vistas de mejorar su perfil para que realmente tengan mejores condiciones en el momento de buscar un empleo. Tiene que ver la proximidad con el parque industrial porque parecería a priori como que hay más demanda de trabajo que oferta, ¿no? Mirá, en realidad ahí no basta con mirar a secas la oferta y la demanda. Uno puede tener el parque industrial de nuestra localidad, por poner el ejemplo que vos tomás, aunque nosotros tenemos otros sectores socioproductivos emergentes muy importantes, la industria es un sector socioproductivo consolidado en nuestra localidad. No obstante, el crecimiento del parque industrial no vino acompañado en los primeros tiempos de un ingreso masivo de personas de nuestra localidad del parque. Y en parte eso ha tenido que ver con que la calificación de un importante porcentaje de la población de Sauceviejo era mano de obra no calificada, ¿sí? En un momento histórico donde se necesita cada vez más calificación de la mano de obra. Sea para manejar un equipamiento de última tecnología o para estar parado en una línea operario base, una metalúrgica. Motivo por el cual, digamos, ¿qué es lo que intentamos de la oficina brindando servicios de empleo? Básicamente poder mejorar esa calificación con vistas a que el parque pueda ser un espacio donde la gente de nuestra localidad encuentre trabajo, ¿sí? Y lo pueda sostener, digamos, eso por un lado. Ahora, ese es un aspecto, es el trabajo en relación de dependencia. Nosotros también estamos capacitando perfiles en diferentes cuestiones, tanto para fortalecer el trabajo independiente o el emprendedorismo a nivel local. Ahora está, vos nombraste el Ministerio de Trabajo, comuna de Sauceviejo, y está Dizer llevando a cabo una capacitación inherente a la construcción. Sí, particularmente Dizer es una empresa que se comprometió en su momento cuando nosotros le hicimos la propuesta de que llevar adelante el curso de construcción en seco, que es un perfil que es altamente demandado y del cual hay muy poca mano de obra calificada que sepa hacer el trabajo. La verdad que es un curso intensivo, son 120 horas cáteras, que además tiene una parte teórica muy sólida, pero que requiere, digamos, hacer énfasis en la parte práctica. A nosotros nos importa que la gente salga de acá sabiendo hacer determinadas cosas. La verdad que ha sido muy importante el desarrollo, digamos, el involucramiento de Dizer en el proceso. Nosotros sabemos que si los docentes no se comprometen con estos grupos de personas que participan en los cursos, es muy difícil llegar a tener buenos resultados. Los resultados han sido fantásticos. Y para nosotros este curso en particular tiene un plus porque parte de las prácticas se están desarrollando en mejorar la infraestructura comunitaria de los barrios más vulnerables de la localidad. Alejandro, ¿por qué Dizer se involucra en esto? Bueno, fundamentalmente hay dos razones importantes. La primera tiene un orden social. Involucrar a gente que hoy está sin trabajo, brindarle la posibilidad de aprender un sistema que hoy es auge en el mundo y, bueno, transmitirlo y obviamente sacar un rédito propio de esa gestión. Lo segundo y no menos importante tiene que ver con tratar de garantizar de alguna manera o trabajar permanentemente en garantizar los sistemas. Todo el mundo sabe que estos sistemas son absolutamente confiables. Se aplican en el mundo entero, los resultados son excelentes. Pero, ¿qué pasa? A veces fallan en la colocación, en la ejecución. Y eso tiene que ver con la capacitación. Nosotros desde Dizer hace años que venimos, inclusive a través de ustedes también. ¿Cómo sabes vos desde la empresa que a veces fallan? ¿Cómo es ese sistema? Bueno, porque lo vivimos a diario. Hay reclamos de sistemas. El sistema no da resultados, se fisuran, hay rajaduras, terminología normal de la gente. Cuando nosotros les expresamos que no es así, que hay soluciones, bueno, cuando llegan al negocio tratamos de darle una solución. Y trabajamos sobre lo mal hecho. Desde el negocio, obviamente, es bien sabido, el negocio trabaja con sus propias garantías de trabajo, con gestiones que siempre han sido impecables y nos han permitido desarrollar en el mercado. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros queremos evitar que esa parte que no se involucra con el negocio no se vea afectada en la mala ejecución. Este tipo de trabajos, donde comenzamos con personas que son neófitas en el tema, que necesitan trabajar y que probablemente tengan una opción en el mercado, le estamos garantizando una buena ejecución. A la zona a la cual hoy ellos pertenecen, también garantizándole que gente que se ha involucrado en un sistema que está avalado también por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que tiene cursos dictados en teoría y práctica, muchísimas horas, cuando salgan de acá van a estar altamente capacitados para desarrollar este trabajo.